¿Qué es Geraldine Bassan? Geraldine Bassan celebró la independencia de México desde Los Ángeles, California, al lado de sus hijas y un apuesto galán. La actriz compartió una postal con un marco que tenía la típica frase nacional, Viva México cabronés, más allá del bello cuadro, llamó la atención que la ex de Gabriel Soto posó no solo acompañada de sus dos hijas, sino del guapo actor Marcus Orneyes. Usuarios de redes sociales confundieron a este atractivo hombre con Gabriel Soto, además señalaron que Marcus Orneyes hacía bonita pareja con Geraldine Bassan y sus hijas, pero otros internautas aclararon que no se trataba del ex de la actriz e incluso pidieron respeto para la pareja de Orneyes, no son familia, son compañeras de trabajo, él tiene una pareja y un hijo, jajaja pensé que era Gabriel, no es Gabriel Soto, es Marcus Orneyes, su pareja Ariadne Díaz, no son familias menos parientes, él tiene una pareja que ama y un hijo, solo está ahí por el desfile, sí. Geraldine Bassan acompañó su publicación con el siguiente pie de foto, celebrando nuestro México con nuestros paisanos en el almohadillo y hasta la parada en promoción de nuestro proyecto arroba falsa identidad, sí, a pesar de todos los games, y directes entre los seguidores de Geraldine Bassan, hasta el término de esta edición, la postal obtuvo más de 45.000 me gusta, Mila Kill la instantánea de Geraldine Bassan que causó revuelo en redes sociales, fuentes, Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios povereva y facebook comments.